Vamos a empezar una nueva aventura. Adoración, la reina del hogar. Siempre te quiste con sonrisas los amargos, ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Llegó la mejor hora. Vamos a merendar. Llegó la mejor hora. Llegó la mejor hora. Hoy es un nuevo día. Hoy vamos a desayunar primero y luego creo que nos vamos a los frailers. Así que vamos a ver qué tal. Acompáñenme en esta aventura. Ay, escuchan los pajaritos. Les voy a mostrar el outfit de hoy. Y por debajo tengo mi terna de baño. Es de vaquita. Me encanta. Pero bueno, ya más tarde cuando vaya a nadar. Ahí les muestro mi terna de baño que me encanta. Ahora les cuento que estamos en Puerto López. Aquí dormimos. Pasamos la noche en estas chocitas que están completamente hermosas. Y como les digo, nos vamos a desayunar para seguir aventurando. Aquí ya te están alistando para proceder a salir. Miren el outfit ficherito de Josep. Ah, no, era facherito. Ficherito es de Guayaquil o de esos de la urbe. ¡Estoy feliz! Voy a probar. Está bueno. Ya terminamos de comer, así que oficialmente nos vamos a los frailers. Bienvenidos a los frailers. Bienvenidos a los frailers. Bienvenidos a los frailers. Ya hablamos de los frailers y estamos otra vez aquí en Puerto López. Ahora vamos a ir en un yate a recorrer en una zona que la verdad no me acuerdo el nombre, pero ahorita la vamos a ver. Y vamos a pasar la chica. Quiero enseñarles toda esta aventura y también contarles que me comprobamos estos joyercitos bien bonitos. Ya no, esta cierta ventures. Comorbidiendo todos los죠. xí a arascar. Comorcional. Eres centros. Quiero entrenar en Gus. Fuer sicher. Cáminas. Como podrán notar la ventralidad de las patas indistintas, varía, ¿no? En la mayor parte de la costa del Ecuador encontramos los pequeños patas azules. Música Está esperando un carajo. Doña Marcia está muy asustada. Música No quiero mirar. Música 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 Ah, ¿para qué le importan eso? ¿La otra cachona? No olvides esto, si necesitaba. Por eso te lo compro. Dice, para que tus llaves no estén solas y nunca olvides de tu negrito Joseph. ¿Qué pasa? Es huevada porque es un huevo. Se da por huevo aguado, caso que es así tan negro, bueno, muchas gracias. ¡Ay, qué risa! Cuidado, la Lola se lo robe. ¿Qué será el del perico? Venimos a desayunar unos buenos bolsitos. ¡Nos vamos! ¡Guau, mucho sol! Ahí está, el fondo del baer. Ya nos vamos, hasta aquí nuestras cortas vacaciones. ¡Suscríbete al canal!